¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren, ¿dónde andamos? Andamos caminando aquí, andamos paseando. Vamos para Simu. Así se llama un lugar. Está bien lindo, como tres horas de donde vivimos. Todavía estamos en una zona de descanso ahorita. Miren cómo está. ¿Cómo pueden observar? Vean. Qué bonito está acá. Muy bonito. Aquí estamos en Seaguar. Pueden ver, ahí está un barco descargando el pescado. Es una cantería chiquita ahí. Pero usted va bien en el estado. ¿Mira ese barco, ese barco Picodia? ¿Se ve? ¿Se ve muy lindo? ¿Se ve muy lindo? Sí, mira, es un barco grandísimo. ¿Ese barco Picodia tiene? ¿Cómo estás? ¿Se ve muy grande cuando se está acá? ¿Se ve muy grande cuando se ve? Mira ese chorro, digamos que está ahí. Vamos a caminar allá. ¿Se ve muy lindo? ¿Se ve muy lindo? ¿Se ve muy lindo? ¿Se ve muy lindo? Sí, este es el barco. Yo lo hemos cargado antes. Es una cantería allí. ¿Ah? ¿Se ve muy lindo? Sí, vamos. ¿Ven este hombre? ¿Por qué? No, eso de ahí vamos a bailar. Vamos a irnos más. ¿No? Ok. Venga. Bueno, creo. Grabarlo. Ojo yo con la chilea. Quédate. Voy a dar bien. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos para allá. La niña está bien dormida en el carro de la porra. Está bien bonito. Por primera vez en el mar vamos a ver acá. Pero está pero lejísimo. Miren, qué chigada. Bien bonito acá. Eso es lo bueno de vivir aquí en Alaska. Hay muchas zonas verdes, mucha agua, mucha tranquilidad. Miren, ahí van. No sé si pueden observar que ahí hay un arco iris. Miren. Mirenlo. De colores, ¿eh? Miren qué bonito. El agua es una sangre. Vean. Está bajando todo el agua ahí. Miren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón que la pude. Vamos a entrar. Adiós.